Gracias Carmen, el saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que a esta hora están en sintonía de TV Sur Noticias. Vemos estas imágenes, esta fue la manifestación que durante todo este lunes 24 de junio se desarrolló en la carretera interamericana sur en Buenos Aires de Punta Arenas. Esto es lo que se conoce como el puente de la papaya, donde está ubicado este puente para que usted lo tenga muy pendiente y tenga claro el panorama. El puente está en el kilómetro 183 de la carretera interamericana sur en Buenos Aires de Punta Arenas para hacer más claro sobre el río Volcán y a un kilómetro de Volcán en ese cantón de la región Brunca. ¿Qué motivó esta manifestación? Hace algunos días una persona sospechosa en el caso de la desaparición de Emil C. Soto en el sector de Finca 5 en Osa fue trasladada, se le aceptó el traslado de su ubicación. Él está utilizando en este momento lo que se llaman las tobilleras electrónicas para ubicar a las personas cuando se les brinda ese beneficio. Esta persona estaba ubicada en una primera instancia en el sector de Palmar Sur, se pidió una reubicación que se autorizó hasta el sector de Volcán en Buenos Aires. Desde ese momento las personas están muy preocupadas, ya hicieron una manifestación en el parque de Buenos Aires, hicieron una manifestación hace algunos días y hoy tomaron la decisión desde horas de la madrugada de tomar este puente, de cerrar el paso en algún tramo del día, liberan el tránsito para que sigan el camino, los vehículos en ambos sentidos, hacia Buenos Aires o hacia Pérez Celedón, pero prácticamente ha estado cerrado durante muy buena parte de este lunes. Ellos piden a las autoridades judiciales que metan mano en este caso y que se traslade a esta persona del sector de Buenos Aires a otro punto o bien que se cambien las medidas que pesan sobre esta persona. Vamos a escuchar a doña Yajaira Cascante, ella estuvo ahí durante este día y nos describe un poco el panorama, el ambiente durante este lunes en el puente de la papaya en este sector de Buenos Aires sobre el río Volcán. La escuchamos. Hoy nos encontramos en una manifestación aquí en el pueblo de Volcán, actualmente nos encontramos en el puente de la papaya. Está en nuestro pueblo, entonces nosotros no estamos de acuerdo, queremos sacarlo por nuestras jóvenes, nuestras niñas, nuestras mujeres, las cuales ya están siendo afectadas, las cuales ya están siendo afectadas. El paso se está abriendo cada dos horas, cada dos horas se está dejando transitar los vehículos, lo que son emergencias con cita médica, ambulancias, fuerza pública, se está dejando pasar. Vamos a ver también declaraciones de doña Damaris Díaz, de Andrey Castro y Ana Godínez. Ellos también estuvieron dentro de esta manifestación que se produjo desde las cuatro de la madrugada sobre carretera sur, sobre carretera interamericana sur en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenemos hijas, tenemos sobrinas, tenemos madre, tenemos tías, el cual nosotros tenemos que cuidar también. Que por favor nos ayuden a sacar a ese sujeto, porque si le indicaron una sentencia que no es como debería de ser, es lo que le estamos cobrando, que es el sufrimiento del pueblo, que nos ayuden también con la donación. ¿Por qué estamos aquí? Estamos luchando por nuestras mujeres, por nuestras niñas del cantón de Buenos Aires, porque no es posible que la justicia nos mande a un psicópata y aquí en esta comunidad no nos sobra ninguna mujer y por eso estamos todas unidas, para que nos den una respuesta de parte de la justicia. Estos vecinos quieren soluciones, respuestas por parte del Poder Judicial, hoy tomaron esta medida del cierre con pancartas, con mensajes importantes, no más violencia, tenemos derecho a la vida, por ejemplo, ninguna mujer estorba, yo me amo y a las de mi familia, valientes ya somos. Por ejemplo, los mensajes que estaban compartiendo con las personas y este era el panorama desde temprano, el cierre, muchos vehículos, camiones, autobuses, aunque se abrió por lapsos importantes para que continuaran su trayecto, pero en la mayoría del día estuvo cerrado con estos mensajes claros, pidiendo soluciones en torno a esta persona que se ubica en el sector de Volcán y que tiene muy preocupados a los vecinos de esa localidad y otros puntos de Buenos Aires de Punta Arenas. Estaremos pendientes a la respuesta también del Poder Judicial sobre este tema. Carmen, nosotros pendientes a esta situación, continúe con más noticias en este lunes.